El domingo, en acuerdo con el ciudadano gobernador, se nos instruyó al general y un servidor constituirnos aquí en la Gaviotas Norte, que es inicialmente donde se tiene el registro de los comentarios y las especulaciones. Y como el fin de semana recibimos denuncias, posiblemente, supuestamente vinculadas con los robos de casa habitación y con estas casas marcadas nos instruyó para que de inmediato nos abocáramos. Desde hace rato traíamos unas unidades rescatando a Gabriel que tenían cuatro años que habían dejado de circular en la Procuraduría. Una es una unidad móvil del Ministerio Público Itinerante y la otra es de servicios periciales criminalísticas. Realmente las estamos estrenando aquí porque significa que la Procuraduría se desplaza, se constituye con un Ministerio Público, dos secretarios de agencia, con un perito criminalista, uno de huellas dactilar, para hacer la fijación fotográfica, rastreo criminalístico. La Policía Ministerial se desfija un grupo de investigadores destacamentados para 24 horas, mientras el General Uldomaro nos apoyará también con el complemento de la investigación y su presencia de corporación porque estas unidades van a trabajar 24 por 24, es decir, todo el día con la finalidad de esclarecer lo que se está ocurriendo, lo que se está diciendo, integrar las averiguaciones previas ya presentadas e iniciar aquellas que los ciudadanos así lo deseen y llevar a cabo la investigación hasta el final, Gabriel. Bien. Ahora, en torno a lo que están arrancando, es en Gaviotas Norte, ¿qué contemplan los demás días? Para que pasemos después de esto que nos comentes, Fernando, a cómo va el avance de la investigación. ¿Qué contempla el programa itinerante? ¿Hacia dónde van a seguir? Bueno, ahorita y una vez constituidos aquí en Gaviotas Norte y acompañados por el delegado municipal con quien anoche tuvimos el gusto de platicar y organizarnos. Van a trabajar con los colonos, vamos a invitar a los delegados de aquellas colonias que consideran que están siendo también afectados en esta psicosis y vamos a ir elaborando las denuncias y la unidad móvil, evaluamos nosotros su permanencia en Gaviotas Norte para moverla a otras colonias o lo mismo podemos meter a otra unidad móvil. Se decía que las unidades móviles del Ministerio Público Itinerante las rescatamos, estaban destinadas a hacer cierro viejo, tenían cuatro años inutilizadas y con mucho esfuerzo ya contamos con cinco unidades de las cuales una de ellas está aquí inaugurándose el día de hoy. Respecto a la indagatoria, yo sé que se mantiene el sigilo, procurador, pero ¿qué tanto avance tienen, qué tantos indicios tienen sobre esta banda de delincuentes que está robando? Bueno, crucé información la semana pasada con el procurador del DF y el secretario de Seguridad Pública porque me decían que había habido antecedentes allá. De manera oficial, el domingo me confirmaron que no traen registro. Al parecer, hace un año y medio se dio en el Zahualcóyos y ya estamos en práctica con la Secretaría de Seguridad Pública de allá. En Internet, Gabriel, hace cuatro años, a la fecha, circularon unos códigos sobre casos que se habían dado en Ecuador, en Panamá, en Colombia y es parte del trabajo que se va a hacer aquí, a ver si no es alguien que está haciendo una broma de mal gusto o a ver si realmente está vinculado con el robo a casa habitación. Hasta el momento, lo que sí te puedo asegurar, sin que descartemos ninguna línea de investigación, es que no traemos indicios de delincuencia organizada en este tema. Pero la presencia, precisamente, es para no descartar ninguna línea de investigación y devolverle confianza a los colonos. Perfecto. Procurador, ¿cuál es el llamado que le quieres hacer a la ciudadanía referente a esto? Porque en redes ya volvieron a circular los signos, la alerta y, por supuesto, también muchos rumores referente a esa situación. Pues mira, gracias a esta oportunidad que me das para dirigirnos a Radio Escucha, pedirles que nos apoyen. Es una lucha en la que vamos a necesitar muchísimo la participación ciudadana por la vía de la denuncia. Nos constituimos aquí, ahí, agente del Ministerio Público, 24 horas para que vengan y nos apoyen denunciando o presentando testimonios en un momento dado, de tal manera que todos participemos en esclarecer lo que está ocurriendo. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.